Ahora sí quiero presentarles esta nota junto a Lorena, que es la gerente de aquí de Arenas Cálidas, este lugar en Cariló que yo siempre recomiendo. Vamos a charlar con ella acerca de cómo fue la temporada y cuáles son las opciones que tenemos para poder venir aquí a visitarla. ¿Cómo estás Lore? Hola, ¿cómo andás Cris? ¿Qué tal fue esta temporada este año? Bien, la verdad que fue una temporada un poco particular, pero nosotros tuvimos linda temporada, vino gente, la pasó muy linda, el clima ayudó bastante, así que bien, contentos. Además tienen el balneario. Sí, sí, la gente que viene a Arenas Cálidas va al balneario Hemingway, donde hacen su día de playa con las sombrillas, las sillas, hay recreación para los chicos, clases de yoga, muy lindo. ¿Y ahora marzo cómo se presenta? Y marzo bien, con expectativas de que venga gente a pasar unos días tranquilos, con promoción, hay una linda promoción, salvando fin de semana, de Semana Santa, hay una linda promoción para que la gente pueda aprovechar para venir una semana a descansar, que también es un poco más tranquilo, así que bien, y también dicen que vuelve el calor, así que con expectativas. Bueno, contarles un poquito acerca de cada par. Hay 10 departamentos, sí, los departamentos son triplex, son muy cómodos, son para 4 a 6 personas, tiene dos dormitorios, uno en suite, dos baños en esa misma planta, después tienen el comedor, con una cocina totalmente equipada, un sillón que se puede hacer cama, un baño de servicio, y después tienen las terrazas, que terminan así como en medio del bosque, con un jacuzzi, parrilla, mesa y sillas para pasar unas lindas tardes, pueden desayunar también, lindas mañanas. Lore, bueno, las novedades y los cambios de precio, porque todos sabemos que cuando va avanzando el año y salimos de la temporada alta, los precios bajan, ¿eso lo vamos a encontrar en la página? ¿Vas a estar actualizando? Sí, sí, en la página, en Facebook pueden encontrar un montón de información, como también en la página en Arenas Cálidas, también van a encontrar las promociones y las últimas cuestiones que vayan saliendo, todo está ahí, sí. ¿Las bicicletas siguen disponibles? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con la pileta grande? Y la pileta se está climatizando y existe la posibilidad que para este invierno pueda estar cerrada, así que bueno, estamos evaluando eso y ojalá que se pueda dar. Bueno, ahora contame de este árbol, porque este árbol que está acá arriba nuestro, no se imaginan, bueno, lo van a estar viendo en fotos, lo que queda a la noche. Todo este sector se ilumina con este árbol y es divino estar acá, en el silencio. Sí, la verdad que sí, el árbol es hermoso, le da una iluminación a la cuadra, llama mucho la atención de la gente y... ¿Sabes que el otro día estábamos acá sentados y pasaba gente, se paraba y venían acá a sacarse fotos? Sí, viene un montón de gente a sacarse fotos y aparte ilumina mucho y refleja en todas las ventanas de la par y queda muy, muy bonito, la verdad que sí, fue una cosa que llamó mucho la atención este verano. Bueno, Lorena, es un placer tenerte en el programa, para mí es un placer estar aquí en Arenas Cálidas, no se imaginan, pronto vamos a estar no solo disfrutando del lugar, sino también entrevistándote para que nos cuentes acerca de cómo sigue, cómo sigue este año aquí en Carilo. Voy a armar algunas cositas para limpiar, bueno, vamos a pensar eso y en la próxima nos juntamos y charlamos. Muchas gracias por venir, a nosotros también nos encanta que vengas Arenas Cálidas. Gracias, Cris. Gracias, Lore. Llegó el momento de cerrar esta revista y de regresar a Mar del Plata. Vamos a dejar este lugar encantador que es Arenas Cálidas en Carilo. Recuerden que el domingo que viene nos volvemos a encontrar en una nueva emisión, aquí a las 21 por Canal 2 de Mar del Plata. Hasta entonces.